GIGANTES DE DE LA COSTA GIGANTES DE DE LA COSA GIGANTES DE 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 LA COSA GIGANTES DE 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 LA COSA GIGANTES DE 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 ¡Aquí está el golpe! ¡Aquí está la torre de la parte! ¡Toda la torre de la familia! ¡Epa! ¡Opa! ¡Ale! y salimos 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 como estamos los oroquitlán los canta de dejar las mamás en este noche en este día las mamás a ver las mamás con las bailes que están en este día festejando arriba las mamás y arriba la mano arriba 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 eso el grupo la cubre tu parito y se llama el grupo eso dice ¡Fuera! el grupo el grupo el grupo dios Y cuando te aleman esto me estás haciendo cosas. ¡Voy! ¡Vaya! ¡Va, vayamos! Yo estoy sufriendo, lo amando cuando a mi ver a cuando a si no sé cuando. Yo estoy sufriendo, lo amando cuando a mi ver a cuando a si no sé cuando. ¿Cómo estás? ¡Vamos, muerecita! ¡Vamos, muerecita! ¿Qué tal vez ya te puedes imaginar? ¿Qué tal vez ya te puedes imaginar? ¿Qué tal vez ya te puedes imaginar? No seas caprichosa, no me haces de nada ¿Qué tal vez ya te puedes imaginar? No seas caprichosa, no me haces de nada Pero en ese medio, eso es tanto de vida ¡Vamos! Yo estoy sufriendo, yo no me lo aguanto Yo no me lo aguanto, yo no me lo aguanto ¿Qué tal vez ya te puedo imaginar? Yo estoy sufriendo, yo no me lo aguanto Yo no me lo aguanto, yo no me lo aguanto ¡Azá, tete, veis! ¡Viene el coñón! ¡Viene el coñón! ¡Viene el coñón! ¡Viene el coñón! ¡Oíganos! ¡Viene el coñón! ¡Azá, tete, veis! ¡Viene el coñón!